Hola clase, soy señora Griffin. Estas son conjugaciones y acciones para los verbos reflexivos. Yo me despierto a las seis. Yo me levanto a las seis y cuarto. Me ducho. Me afeito. Yo me baño. Me cepillo los dientes. Yo me acuesto a las diez. Me duermo a las diez y media. Me lavo la cara. Yo me lavo las manos. Me llamo. Me maquillo los fines de semana. Yo me peino después de ducharme. Me pruebo la ropa en las tiendas. Yo me pongo el uniforme. Me quito el uniforme. Y me pongo el pijama por la noche. Yo me seco después de ducharme. Me siento en el sofá para mirar Netflix. Me siento en el sofá para mirar Netflix. Me voy.